Las obras de la vía alterna a la zona industrial anunciadas por el Gobierno de la República deben arrancar en el mes de marzo, por lo que es urgente que se emita la Declaratoria de Área Natural Protegida de la Sierra de San Miguelito, a fin de conocer por dónde pasará la vía de comunicación, expuso el diputado Mauricio Ramírez Conichi. El legislador del PRI señaló que ya se aprobaron los planes parciales de desarrollo para la zona metropolitana y se dejó en reserva la declaratoria del área por donde pasará parte de la vía alterna, por lo que es necesario esperar a que se tenga certeza y claridad sobre el tema. Expuso que se sabe de la necesidad que existe de contar con esta obra, no sólo para retener inversiones, sino para atraer nuevas, por lo que hizo un llamado a las autoridades federales a que emitan esa declaratoria de protección de la sierra y tener certeza jurídica sobre las obras. Ramírez Conichi recalcó que el próximo mes podrían arrancar los trabajos, y hay confianza de que así será. Sólo es necesario que existan las condiciones jurídicas necesarias para que se lleve a cabo esta obra tan fundamental por muchas razones, ya que agilizará la comunicación con la zona que es el motor de la economía potosina. El legislador del PRI manifestó que por ninguna razón se debe politizar esta obra que fue comprometida por el presidente de la república, y San Luis Potosí ha puesto todo de su parte para que así se haga. Solamente se trata de trámites administrativos que se deben cumplir para que la vía alterna a la carretera 57 pueda iniciar. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.